De extremo a extremo De extremo a extremo De mayo y de candelaria Si cantan muertos aún siguen vivos Susurran muerte a los que amenazan Latinoamérica estoy en mi voz Cante el hermano, cante Dios Latinoamérica estoy en mi voz Por el paisano que se fue Latinoamérica estoy en mi voz Cante el estudiante, el labrador Latinoamérica estoy en mi voz Tierra prometida es de usted Carnavaleando por la unidad Cante el obrero, el intelectual Por el laburo, por la verdad Cante el América, selva y mar América entando tras el dolor Se refresca la tierra, viene la calma El canto justiciero y el amor Enjugarán la risa del alma Latinoamérica estoy en mi voz Cante el hermano, cante Dios Latinoamérica estoy en mi voz Por el paisano que se fue Latinoamérica estoy en mi voz Cante el estudiante, el labrador Latinoamérica estoy en mi voz Música A mi casa han llegado para quedarse Los cantores de ayer y los de ahora Enhorabuena compadre El poema se hace sonar En vinco, tornamesa o rocola Han llegado José Alfredo, Cafeta y la Lila Juan Luis, Rubén, Rodríguez, Milanés Los Atercio, Ana y Jaime, Lanichi, Marta Gómez Y en su vaca, Mariposa, Simón Díaz Río abajo, Jaramillo y el Olimpo La Chabuca, los Junaro, la Susana, Carca Sabia, Andina, Rumi Yachta, Milton, Joao, Gilberto Yif y Chico Y la Violeta y la Peña de los Parra El Indy, el Quila y Yabu, Jaivas Manuel García, el Niplano, Arak Pacha Y adelante compañero Víctor Jara También Drexler, Rosy, el Negro Rada, Goyeneche, La Negra, Gieco, Heredia, Cerati, Fito, Charlie, Aznar, Dequizamona, La Parodo, Espineta y Atahualpa Se quedaron aquí Canto y en mi voz Canta el estudiante labrador Latinoamericano otra vez Es tierra prometida Es de usted El感覺 Eloy Gracias.